Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Veo algunos nombres conocidos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo Ventures Meetup de Tech Ventures. Muchas gracias por la asistencia y muchas gracias por estar a tiempo acá en esta nueva sesión. Es una sesión súper corta y tenemos dos invitados increíbles para conversar de un tema muy importante que funciona mucho para fundadores al iniciar un negocio tecnológico, que es el tema legal. Así que vamos a conversar a muchos detalles sobre el tema legal y también vamos a conversar sobre Newbox y una alianza que ha creado en estas últimas semanas que va a ser genial para el ecosistema emprendedor. Pero antes de iniciar, primero me presento, soy Kevin Granda, soy el Education Manager de Tech Ventures y también el que va a presentar este pequeño evento y quiero darles unos pequeños tips para que puedan aprovechar el evento a lo máximo posible. Primero, la agenda súper rápida, estamos en la fase de presentación, pero vamos a tener una presentación por parte de Ángela Valdivia y Oscar Montezuma y después un Q&A donde ustedes van a poder hacerles preguntas respecto al tema legal, respecto a su compañía y que van a poder conocer un poquito más a detalle el tema legal de parte de Ángela y de Oscar. Y al final una pequeña encuesta que les vamos a compartir para poder conocer su experiencia en este evento. ¿Cómo van a poder hacernos preguntas? Es súper simple, queremos evitar el mismo posible el chat para hacer preguntas porque se pierden y queremos poder contestar todas las preguntas que ustedes tengan, así que vamos a utilizar Slido. ¿Y qué es Slido? Slido es una plataforma que te permite filtrar algunas preguntas y votar por preguntas que probablemente algún asistente ha hecho y ustedes querían hacer. Les pido que entran en Slido.com o Slido.do y coloquen el código Newbox y nosotros vamos a poder todas las preguntas que nos hagan y que les hagan a Ángela y ahora para que puedan responder. Les voy a mostrar cómo funciona. Ustedes entran en la plataforma Slido.com o Slido.do y va a aparecerles este dashboard en donde en la parte superior van a colocar Newbox y al colocar Newbox van a llegar a un panel de esta manera. Y cómo funciona este panel. En la parte superior van a encontrar el Type Your Question. Es donde ustedes van a poder escribir la pregunta que tengan. Y cuando coloquen la pregunta, cuando la pregunta, los asistentes van a poder, en una parte, al lado derecho, una votación. Si ustedes ven alguna punta que otro asistente hay sin hacer, en vez de escribir su misma pregunta, pueden votar por esa punta y así las preguntas van subiendo y las notas van a ser respondidas primero. Lamentablemente no pueden votar varias veces por una, pero si hay alguna pregunta similar que ustedes tengan, van a poder votar por ella o van a poder escribir sus preguntas arriba y nosotros vamos a contestar al final de todas las preguntas que aparecen en este chat. Y nada, antes de iniciar quiero presentarles a Oscar Mondezuma, el director ejecutivo de Newbox Legal Digital para Perú y Ecuador, y a Ángela Valdivia, que es consultora en Newbox Legal Digital, que van a presentar a más detalles sobre los tips legales y también se van a presentar mucho. Así que le doy el paso a Ángela para que pueda presentarse. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Kevin, muchas gracias. Primero, agradecerte por darnos este espacio para que podamos conversar sobre, como tú dices, este tema tan interesante para los emprendedores, que es poder tener mapeadas todas estas obligaciones o necesidades legales que pueden llegar a tener cuando están lanzando su negocio. Y bueno, gracias a la invitación de Tech Ventures. Voy a compartir mi pantalla para empezar con la presentación. Me cuentan si ya pueden ver mi pantalla. Sí, ya lo estamos viendo. Ya, perfecto. Entonces, vamos comenzando. Como Kevin les estaba contando, el día de hoy vamos a tener una breve exposición sobre algunos tips legales que quisiéramos compartir con ustedes como emprendedores que deben tener en cuenta al momento de emprender. Yo voy a hacer una exposición inicial y luego vamos a pasar a contarles sobre esta novedad de nuestra alianza con Mastercard. Bueno, yo quería empezar la presentación y quisiera no extenderme muchísimo, pero quisiera empezar contextualizando un poco por qué en Newbox estamos tan interesados en hablar sobre emprendimiento y dar asesoría a medida de los emprendimientos. En el Perú, al 2019, teníamos 2.3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas que se han formalizado y que operan en el mercado, que componen más del 99% del total de empresas formales de la economía peruana. Estamos hablando de la mayor cantidad de empresas que se encuentran en este momento dentro del mercado son MIPIMES. Estas empresas van a generar el 59% de la población económicamente activa que se encuentra ocupada y son entonces la principal fuente generadora de empleo de nuestro país. Ocho de cada 100 personas de la población económicamente ocupada están conduciendo en este momento alguna MIPIME que se ha formalizado. Y entre los años 2015 y 2019 el número de empresas formales del segmento MIPIME ha aumentado en promedio en un 8 o 9%. Entonces, estamos en un contexto en el que los emprendimientos son el sector más importante de la economía nacional. Aquí les he traído algunos recortes. Ángel, justo te quería comentar, se está viendo en tu presentación, se está viendo el compartido y no se está viendo toda la presentación completa de la pantalla. Creo que falta esa partecita. No se está viendo como pantalla completa. En la parte superior, Ángel, donde dice configuración de visualización, ahí puedes modificarla. Ahí. Dice configuración de visualización. El segundo. Cambiar. Ajá. Vista. Cambiar entrevista, modela de presentación. Ahí. Ahora sí. Ya. Ya está. Bueno, como les decía yo he querido traerles algunos también para contextualizar un poco esto algunos recortes de notas de prensa de diferentes medios que hablan acerca de la cantidad de peruanos que están planificando emprender 43% de peruanos que planean emprender en los próximos 36 años que el Perú es el quinto país con más emprendedores a nivel mundial el 36% de peruanos inició un negocio durante la pandemia esto significa que ni siquiera las condiciones complicadas de la pandemia han detenido la necesidad de emprender de nuestra comunidad y bueno, un poco para cerrar esto de mi introducción quería hablarles acerca de que bueno, los emprendedores tienen bastante mapeado que existe esto ya denominado la curva de la muerte para los emprendimientos en el Perú el 50% de los emprendimientos no logran superar el tercer año de vida de su negocio y esto en general ocurre por diversas causas por ejemplo la ausencia de mercado la falta de dinero posiblemente un equipo que no es el adecuado existencia de diversa competencia que no les permite abordar el mercado o precios que no logran ser competitivos sin embargo nosotros creemos que una gestión legal eficiente que parta desde una formalización temprana y tener herramientas de cumplimiento legal para los emprendimientos les van a evitar problemas posteriores de gestión que podrían acercarlos a esta curva de la muerte y que podrían apoyarlos en que puedan superar estos problemas propios de emprender y de iniciar un negocio entonces bueno habiéndonos introducido ya el tema yo les quiero contar nuestro temario para hoy vamos a iniciar con bueno tenemos tres temas el día de hoy el primero es el kick off que son los primeros pasos de los emprendimientos vamos a hablar sobre constitución de empresas registro de marca y registro de derechos de autor luego vamos a hablar acerca de los no negociables en el entorno digital que son todas estas herramientas que van a ser importantísimas que los emprendedores puedan tener en consideración para aplicarlas en el ámbito digital de sus de sus plataformas y finalmente los aliados post venta que son todas las herramientas legales para la atención post venta posterior a que se concrete el negocio bien como les dije el primer tema que vamos a tocar es la constitución de empresas como sabemos tenemos hay varios pasos que debemos tomar al momento de constituir una empresa no voy a abordar aquí todo el procedimiento porque la idea de esta charla es darles en realidad tips que ustedes deben tener en cuenta pero un poco para desarrollar el procedimiento primero hay que escoger un tipo de sociedad tenemos un abanico de sociedades conforme a la ley general de sociedades tenemos sociedades anónimas sociedades anónimas cerradas sociedades de responsabilidad limitada y una vez que escojamos este tipo societario debemos iniciar con la búsqueda y reserva de la razón o denominación social que es un breve trámite que se realiza en registros públicos que tiene un costo muy reducido de 20 soles y que permite reservar el nombre que vamos a utilizar para nuestra organización en caso de que los tengamos accionistas extranjeros o accionistas que son personas jurídicas como es el caso de muchos emprendimientos que reciben capitales o inversión de empresas fuera del país es necesario elaborar poderes para que podamos contemplar la participación de los accionistas que se encuentran que no son accionistas nacionales bueno luego es necesario que se suscriba la minuta de constitución que es este documento que necesita la firma de un abogado que se lleva a notaría con el cual estamos habilitados a realizar la apertura de la cuenta bancaria para el pago del capital social que es un depósito en una cuenta provisional que realizamos en el banco el banco emite un certificado de depósito que se acompaña junto a la minuta en notaría y posteriormente la notaría se encarga de realizar la elevación a escritura pública que es este documento un poco más formal que va a dar mayor fe del acto de constitución de la empresa es con este documento que vamos a acceder a registros públicos vamos a presentar una solicitud de inscripción de la persona jurídica registros públicos va a ser el trámite propio que dura siete días hábiles para la emisión de la partida y finalmente con la emisión de la partida vamos a poder acercarnos a la SUNAT e inscribir nuestra sociedad en el registro único de contribuyentes ¿ok? entonces este es el trámite en general finalmente después de haber obtenido un RUC podemos proceder a la apertura de los libros que van a variar de acuerdo al tipo societario que hayamos escogido hay distintos libros tanto societarios como contables que van a tener que ser abiertos y finalmente se va a proceder a la emisión desde los certificados de acciones que es una gestión que realiza el gerente de la sociedad ahora sobre el trámite de constitución de empresas nosotros queremos aportarles algunos tips nuestros dos serían primero elegir un tipo societario que sea adecuado a la relación que tienen los accionistas muchas veces vamos a tener distintas conformaciones de accionistas al momento de iniciar un emprendimiento muchas veces puede ser un pequeño grupo de amigos o de personas que tienen una cercanía mayor y por ahí podemos utilizar una SAC o si es que se van a obtener capitales extranjeros o vamos a tener que tratar con terceros que serían de repente ajenos a la idea innovadora del negocio habría que prever el tipo societario más adecuado y que ponga más en claro cuáles son las interacciones las prerrogativas y los derechos de cada uno de los socios y ese era el segundo el segundo tip que es necesario que en el pacto social podamos identificar claramente y estar seguros de cuáles son las consecuencias del porcentaje de acciones o participaciones que cada uno de los socios va a tener en la organización y qué derechos y facultades le otorga esta cantidad de acciones o participaciones ahora qué qué consejo les daríamos como un don't definitivamente sería no iniciar actividades cuando la sociedad aún no se encuentra inscrita en registros públicos y realizada en teleazona creo que es importante saber que la formalidad va a proteger a los accionistas de diferentes tipos de responsabilidad que podrían llegar a asumir en caso de iniciar actividades sin una persona jurídica formalmente constituida entonces ese sería un consejo que les daríamos respecto a qué no deben hacer al momento de la constitución de la empresa bueno otro tema que queríamos conversar el día de hoy era el registro de marca como parte de todos estos trámites para el lanzamiento de la organización el registro de marca es una gestión muy importante porque el registro va a otorgar titularidad sobre el signo distintivo que la organización utilice para identificarse en el mercado sin un registro de marca apropiado nosotros no vamos a poder exigir exclusividad y detentar nuestra titularidad sobre el signo entonces cuál es el trámite que uno debe seguir para un registro de marca lo primero es tener plenamente identificado cuál es el signo que vamos a utilizar y cuál es la clase de la clasificación internacional de NISA a la cual lo vamos a atribuir esta clasificación es una clasificación que en base a productos y servicios va a establecer una numeración de clases en las cuales vamos a ir encontrando todos los tipos de bienes y servicios que se ofrecen en el mercado y una vez que tenemos identificada nuestra clase y nuestro signo podemos iniciar un trámite que es muy muy breve y que se realiza plenamente por internet en la plataforma Indecopy que se llama busca tu marca que es un trámite de búsqueda de antecedentes registrales este trámite nos va a permitir identificar registros previos de titularidad de terceros que puedan tal vez colisionar con nuestra intención de registro de una vez que nosotros identifiquemos estos antecedentes y veamos que es posible continuar con la gestión ya podemos pasar al propio trámite de registro que se inicia con el pago de un arancel de 535 soles y la presentación del formulario de registro ante mesa de partes virtual del Indecopy ahora al momento de registrar una marca nosotros tenemos que tener en cuenta que el análisis de Indecopy en el procedimiento de registro va a incluir un análisis respecto a la propia registrabilidad de la marca esto significa que ellos van a verificar si es que la marca va a incurrir en algún tipo de riesgo de confusión con marcas de titularidad de terceros es posible que este riesgo de confusión se genere respecto al signo que el signo puede ser como les ponemos en la diapositiva figurativo denominativo mixto y va a tener una capacidad distintiva mayor en base a la naturaleza del signo por ejemplo un signo mixto que va a tener más elementos de identificación va a tener mayor capacidad de distinción el signo puede parecerse a un signo previamente registrado o respecto a los productos o servicios que se encuentren en la misma clase o en clases relacionadas esto va a permitir ver el signo también en su contexto para ver si es que este colisiona con marcas que se encuentren en el mismo mercado y que ofrezcan el mismo tipo de productos o servicios entonces esos son los dos parámetros que va a utilizar Indecopy para determinar el riesgo de confusión creo que es bueno que lo tengamos como identificado y que podamos utilizarlo al momento de que hacemos la definición de la imagen del negocio entonces aquí van nuestros tips nuestros dos serían priorizar el registro de marca en cuanto tengamos definida la imagen del negocio yo creo que este es un trámite que debemos hacerlo tan pronto como tengamos la marca ya identificada y planteada y otro dos que les recomendaríamos sería revisar siempre los antecedentes marcarios en la etapa del diseño de marca para que el emprendimiento no termine aprobando o decidiendo un signo distintivo que tal vez posteriormente no va a poderse registrar y bueno nuestros don serían solicitarle la institución sin identificar antecedentes de registro como les decía no debemos iniciar un trámite sin previamente haber realizado este breve pretrámite de revisión de antecedentes por la página web de Indecopy y otro don sería no utilizar marcas que puedan asociarse con otras que ya son conocidas en el mercado en el que vamos a realizar nuestras actividades ok bueno esto sobre el registro de marca ahora para para cerrar un poco ya esta esta primera parte de los trámites previos al lanzamiento del negocio yo quería hablarles sobre el registro de derechos de autor que a mí me parece muy un registro muy interesante para los emprendedores que basan sus negocios en el ingenio en la innovación propia de muchas plataformas que en este momento se están utilizando elementos tal vez de economías colaborativas o de obras este inclusive artísticas que dan sustento al negocio que van a realizar entonces nosotros recomendamos que podamos verificar si es que es posible realizar un registro de derechos de autor sobre alguna obra que esté constituyendo parte del negocio el registro de derechos de autor no es un registro que sea obligatorio no determina la existencia de derechos para el autor de la obra sin embargo es importante porque le permite al autor identificar qué derechos ostenta sobre esta obra y también le facilita la comercialización o la negociación de estos derechos entonces el derecho de autor protege formas de expresión que son ideas del autor que constituyen obras del ingenio ya sea en el ámbito literario artístico o en cualquier otro género son muchas los tipos de obras que se consideran obras de derechos de autor pueden ser obras literarias composiciones musicales obras dramáticas obras audiovisuales artes plásticas arquitectura fotografía ilustraciones lemas o frases inclusive los programas de ordenador que son como les decía el sustento de muchos emprendimientos cuando hablamos de derechos de autor hablamos de dos tipos de derechos y creo que es importante diferenciarlos porque muchos negocios tienen su base en poder negociar algunos de estos los derechos morales que son los derechos de divulgación paternidad integridad modificación o variación de la obra retiro de la obra del comercio y el derecho de acceso a la obra estos son derechos que son perpetuos son inalienables e irrenunciables por parte del autor y por otra parte tenemos los derechos patrimoniales que vendrían a ser el derecho a la reproducción de la obra a la comunicación al público la distribución traducción de la obra o adaptación de la misma la importación al territorio nacional sin autorización del titular del derecho o cualquier otra forma de utilización de la obra estos derechos patrimoniales si son derechos que son factiles de negociación por medio de contratos como el contrato de licencia o el contrato de cesión de derechos que pueden dar como les decía base a muchos negocios innovadores entonces cuáles serían nuestras recomendaciones para el registro de derechos de autor nuestros dos serían identificar si el modelo de negocio de tu emprendimiento se basa en el desarrollo de una obra del ingenio y si es que es así proceder a su registro para que tengas un sustento sobre la fecha cierta el momento en el que se generó la obra y desde cuándo eres tú el titular ¿cuáles serían los dons? no recomendamos limitar tu facultad de negociar derechos por falta de inscripción en el registro el registro te va a permitir identificarte plenamente como autor y también les desaconsejamos que proporcionen la obra a terceros sin que estos hayan reconocido previamente tu derecho como autor de la obra bien así cerramos la primera parte que era el kick off como los primeros trámites que se deben tener en cuenta para el inicio del lanzamiento del negocio y en esta segunda parte como les conté queríamos hablar acerca de los no negociables en el entorno digital que van a ser estas herramientas para las plataformas digitales y en realidad para cualquier parte del negocio que se encuentre en canales digitales para cumplir adecuadamente con algunas normas y que van a necesitar ciertas contingencias en relación a los consumidores la primera herramienta que nosotros queríamos comentar hoy son los términos y condiciones los términos y condiciones van a ser una declaración unilateral que va a realizar el proveedor respecto al modo en el que se debe realizar la relación comercial los términos y condiciones no son en este momento aún una obligación como tal del proveedor sin embargo nos van a servir para cumplir con las obligaciones legales del código de protección del consumidor respecto al deber de información que tienen todos los proveedores al momento de contratar con consumidores entonces una redacción de términos y condiciones que no cumpla con los elementos establecidos en el código de protección al consumidor que no sea adecuada puede tener como consecuencia una sanción para el proveedor en tanto no habría cumplido con el deber de información que deben obtener nuestros términos y condiciones deben incluir datos de identificación del proveedor determinación sobre la propiedad intelectual de la plataforma cuáles son los pasos a seguir para poder contratar el servicio o los bienes que se comercialicen en la plataforma una delimitación clara sobre el producto o los servicios cuáles son los precios la duración las formas de pago qué reglas de conducta tiene el usuario para poder formar parte de la plataforma qué responsabilidades asuma el usuario y qué garantías proporciona el proveedor también para la prestación de estos servicios y también finalmente qué legislación de qué nacionalidad es aplicable para la relación entre el proveedor y el consumidor ahora cuáles serían nuestros tips aquí cuáles serían nuestros dos nuestros dos serían plantear un documento de términos y condiciones que refleje verdaderamente la operatividad de tu negocio si tu plataforma es una plataforma de dos partes una plataforma de dos lados vas a necesitar dos términos y condiciones distintos para los usuarios consumidores y usuarios proveedores y conservar evidencia de la aceptación de los términos y condiciones por parte de los consumidores esto de cara a tal vez reclamos posteriores o denuncias que puedas tener en de copia y nuestros dons serían no copiar términos y condiciones de otras plataformas porque estos no van a reflejar la verdadera naturaleza de tu negocio y no van a proteger de forma adecuada el cumplimiento de tus obligaciones como proveedor y no plantear cláusulas abusivas dentro de los términos y condiciones de hecho ya es un tema bastante más amplio pero es importante que como proveedores puedan velar también porque las condiciones en las cuales se prestan los servicios sean las más adecuadas para el consumidor porque caso contrario las cláusulas pueden ser denominadas como cláusulas abusivas y obtener sanciones por parte de libre copia bueno la segunda herramienta de la cual vamos a hablar hoy ya que en realidad podrían llegar a ser hasta como dos herramientas es la política de privacidad y cookies esta política de privacidad se genera como una herramienta de cumplimiento a la ley de protección de datos personales y va a ser una declaración unilateral también a la cual va a tener que añadirse el usuario de la plataforma web con la finalidad de aceptar los términos en los cuales se realiza el tratamiento de los datos personales que va a proporcionarle a la empresa por medio de esta plataforma la política de privacidad tiene como fin cumplir también con el deber de información en el tratamiento de los datos personales y también cumplir con la obligación de consentimiento si es que esta fuese innecesal la política de privacidad debe incluir elementos como el plazo de conservación de los datos personales y el banco de datos personales en el cual van a registrarse estos datos la finalidad para la cual estamos solicitando los datos personales qué es lo que vamos a hacer con ellos si es que se va a realizar transferencia de los datos personales y quiénes van a ser los destinatarios de estos qué medidas de seguridad vamos a proporcionarle a estos datos personales y el ejercicio de los derechos ARCO que son los derechos que se le reconocen al titular de los datos personales y de los cuales vamos a hablar un poquito más adelante ahora también hay en relación a esta política de privacidad de cookies creo que es importante hablar en específico del tratamiento de cookies las cookies son estos pequeños archivos de texto que los sitios web almacenan en cualquier dispositivo con la finalidad de recopilar información sobre la experiencia de navegación del usuario que está utilizando la plataforma las cookies en este momento no están reguladas de una forma específica en nuestra legislación sin embargo nuestra autoridad de datos viene fiscalizando y trabajando en base a la ley de datos personales respecto a la forma en la que se tratan las cookies por eso es que es necesario también tener un apartado en nuestra política sobre el tratamiento de las cookies esta política de cookies va a tener que señalar qué son las cookies qué tipo de cookies utilizan la plataforma web que estamos proporcionándole al titular y cómo pueden ser configuradas o tal vez desactivadas siempre y cuando estas no sean necesarias para su uso en la plataforma entonces para esta política de cookies también tiene que ser aceptada por el usuario del sitio web entonces qué dos y don'ts nosotros les plantearíamos como consejo respecto a estas herramientas primero implementar una política de privacidad que cumpla plenamente con informar a los usuarios sobre el tratamiento de sus datos personales y permitir a los usuarios gestionar las cookies de la plataforma digital esto se puede hacer por medio de un aviso como pop-up al momento en el que inicia la navegación de este usuario y los don'ts serían no obtener datos personales sin solicitar el consentimiento del titular esto es una infracción grave en relación a la ley de protección de datos personales y no utilizar cookies sin informarlo al usuario web ok y bueno finalmente hemos querido hablarles para cerrar esta parte acerca de las herramientas en los entornos digitales hemos querido hablarles acerca de algunos tips sobre publicidad comercial cuando hablamos de publicidad comercial hay varias normas que comprenden el entorno normativo que regula la publicidad sin embargo creemos importante tocar los actos de competencia desleal al momento de hacer publicidad comercial en especial en canales digitales ahora que tenemos tantas herramientas como los testimonios de influencers la publicidad en redes sociales que podrían tal vez incumplir algunas de estas normas respecto a actos de competencia desleal entonces la publicidad va a tener que cumplir con no inducir error siempre y cuando hagamos publicidad testimonial esta debe estar sustentada en experiencias que sean auténticas y recientes la publicidad no debe menoscabar la imagen el crédito la fama de terceros o realizar comparaciones con estos y tampoco debe ser publicidad encubierta es importantísimo que nosotros seamos claros al momento en el que estamos realizando un acto publicitario los actos de competencia desleal van a ser contrarios siempre a las exigencias de buena fe empresarial y no requieren que se acredite una intención por parte de la empresa para su comisión ni tampoco que se demuestre que han generado un daño efectivo tal vez a la fama o el crédito de un tercero al momento de hacer publicidad en comparación con él entonces ¿cuáles serían nuestros consejos? un do sería asegurarse de que las agencias de publicidad los influencers u otros que sean terceros y que ejecuten la estrategia de marketing sean claros y transparentes del contenido publicitario tanto cuando hablamos de las características del producto o las características del proveedor que los está ofreciendo como al momento de exponer una experiencia que se exponga como una publicidad si es que lo es y algo que nosotros desaconsejamos es dar información confusa sobre las características del producto y también hacer referencias a otras empresas si bien es posible hacer publicidad refiriéndose a la competencia nosotros lo desaconsejaríamos porque podría llegar a traer algunos problemas para los emprendedores y bueno ya estamos llegando a la última parte de nuestra exposición que es la que vamos a hablarles acerca de los aliados de postventa en la cual hemos identificado en realidad dos obligaciones importantes que quisiéramos comentar con ustedes la primera es el procedimiento de quejas y libro de reclamaciones que es una obligación que se encuentra en el código de protección del consumidor y también en el reglamento del libro de reclamaciones y que aplica para todos los proveedores de bienes y servicios y que incluye que estos deben atender y dar respuesta a reclamos de los consumidores en un plazo que no deba ser mayor a 30 días calendario este plazo es posible de extenderse por medio de una comunicación al consumidor pero es importante atender los reclamos dentro de este plazo y bueno la atención de libros de reclamaciones no puede ser condicionada al pago previo de un producto o a que el consumidor haya adquirido alguno de los servicios que el proveedor ofrezca en realidad el libro de reclamaciones tiene que estar a disposición de los consumidores que son consumidores potenciales o que simplemente se han visto expuestos a las actividades económicas del proveedor entonces bueno las obligaciones que para la atención de reclamos son estas primero es la implementación de un libro de reclamaciones ya sea físico o virtual el libro de reclamaciones tiene que cumplir con ciertas exigencias específicas del reglamento del libro de reclamaciones ya sea al colocarse en un canal digital o al incorporarse en una tienda física la incorporación de un aviso del libro de reclamaciones también del mismo modo en los canales digitales o en las tiendas físicas que cumpla con las exigencias del reglamento y que estos se encuentren en un lugar visible y de fácil acceso por ejemplo si estamos hablando de un canal digital está perfectamente bien ubicado en el footer de la página web y si estamos hablando de un canal presencial en la tienda física está perfectamente bien ubicado también en la recepción por ejemplo o en la caja entonces ¿cuáles serían nuestros dos y nuestros dons? nuestros consejos para la implementación del libro de reclamaciones y los procedimientos de quejas es implementar el libro y su aviso en un espacio que sea plenamente accesible y visible de la plataforma digital o local de tu negocio y dar respuesta y conservar evidencia de la atención al libro de reclamaciones ¿ok? porque es responsabilidad del proveedor poder acreditar posteriormente que ha cumplido con estas obligaciones y algo que nosotros les aconsejamos es modificar el formato del libro de reclamaciones o del aviso que ha sido propuesto por el reglamento que es algo que he visto bastante no es posible que de alguna forma tratemos de ajustar el contenido del formato o del aviso a de repente lo como quisiéramos que se vea de acuerdo a nuestra propuesta como marca como imagen empresarial porque el reglamento es muy es muy exigente respecto a que se utilice específicamente los formatos que ellos proponen ¿ok? y ya para cerrar toda mi presentación yo quería hablarles acerca de esta de este último canal que es la atención de derechos arco que obedece también al cumplimiento de la ley de protección de datos personales y que es este canal por medio del cual el titular de los datos personales va a poder solicitar este estos derechos que son el derecho de acceso rectificación cancelación y oposición derechos arco por sus siglas respecto al titular del banco de datos que viene tratándonos este canal también debe establecerse informarse al titular de los datos personales puede ser un canal físico como un canal virtual lo importante es que se informe y se habilite a la respuesta oportuna dentro de los plazos legales establecidos para el titular de los datos personales tenemos el primer derecho que es el derecho de acceso que permite al titular de los datos obtener información sobre el tratamiento de los datos personales que datos se encuentran en tratamiento y bajo qué condiciones el segundo derecho es el derecho de rectificación que permite actualizar o rectificar errores en los datos que se vienen tratando el tercer derecho que es el derecho de cancelación que permite solicitar la supresión de los datos de un banco de datos personales siempre y cuando estos datos se hayan obtenido mediante un consentimiento adecuado y bueno finalmente el derecho de oposición que permite al titular oponerse a un tratamiento ilegítimo de sus datos personales cuando él no se los ha proporcionado a la empresa que los está tratando aquí yo como les estaba planteando como consejos nuestros dos serían implementar un canal de atención de derechos arco e informar a los titulares de su ubicación y el don sería omitir las respuestas a las solicitudes de los titulares de derechos arco siempre tenemos que dar una respuesta ya sea está positiva atendiendo su requerimiento o tal vez denigándolo en caso no corresponda pero es importante que demos respuesta y también conservemos una evidencia de esta respuesta bueno bueno ahora le doy el pase a Oscar para que podamos nos pueda contar un poco acerca de nuestra alianza con Mastercard como aliados digitales ¿qué tal? ¿cómo están? buenas tardes noches ya casi queríamos contarles sobre sobre esta alianza que hemos que hemos cerrado con Mastercard para poder justamente apoyar emprendimientos digitales en Perú y Ecuador y ¿por qué Ecuador? porque nosotros también tenemos oficina en ese país y entonces hicimos una alianza proyectada más hacia la región ¿no? entonces tanto en Perú como en Ecuador y lo digo también por si es que algunos de sus emprendimientos tienen ya pisada en otro país como Ecuador también estamos disponibles allá lo que hemos hecho es nos hemos incorporado al programa de aliados digitales de Mastercard para poder dar asesoría legal a los usuarios del medio de pago de Mastercard de su tarjeta de crédito ¿no? entonces si pasamos a la siguiente Ángela podemos ver ahí tenemos dos paquetes de servicios uno que se llama Techbox y el otro que se llama Fullbox donde muchas de las cosas que les hemos comentado hace un momento las ofrecemos como parte de los servicios uno puede tomar el paquete el box completo o solamente algunos de los servicios individualmente ¿no? y el tema es digamos bastante sencillo porque dejamos un link que de repente Ángel lo puedes copiar ahí por el chat para que lo tengan el link de nuestro landing page este para que ustedes entran en ese link y van a encontrar selecciones si están en Perú o en Ecuador y sobre esa base les va a aparecer ahí el paquete de servicios que están con un 50% de descuento y como les digo son cosas bien puntuales y bien específicas que todo es como un toolkit del emprendedor porque son cosas básicas que cualquier emprendedor necesita de arranque ¿no? y documentos bien específicos bien concretos ¿no? desde un NDA hasta términos y condiciones hasta una política de privacidad en la web entonces el tema acá es que el medio que utilicen un medio de pago de Mastercard es decir con tarjeta de crédito de Mastercard y puedan ustedes acceder a este beneficio que hemos acordado con Mastercard para Perú y Ecuador ¿no? entonces la idea es al ser aliados digitales de Mastercard en este proyecto es poder ayudar a emprendimientos que están naciendo o incluso algunos que ya están andando para poder regularizar algunos temas legales que quizás no han hecho no han tenido la oportunidad de hacer antes y todo eso a un costo bastante accesible y este plan va a durar hasta noviembre de este año o sea que tenemos todavía algunos meses y queríamos aprovechar el espacio que nos da UTEC para poder comunicarles esta iniciativa y poder socializarla con ustedes eso es básicamente lo que les quería compartir bueno adicional a toda la información que les ha dado a este momento buenazo muchísimas gracias Oscar Ángela en realidad es una superoportunidad sobre todo para emprendedores que están teniendo ya no solo un foco en Perú sino también en Ecuador y en la región creo que es superimportante también el apoyo de la parte legal y la verdad es que que cool que Newbox también esté tratando de alguna manera apoyar a más emprendedores y justo para responder preguntas porque tenemos varias preguntas en el slide y mejor jumping a las preguntas y nos queda muy poco tiempo así que tenemos ocho minutos para responder preguntas probablemente no respondemos todas hay una pregunta que me parece muy interesante y acaso se las lanzo a ti Ángela o no cualquiera puede tomar la palabra y es de Daniel y él menciona si ellos quieren testear y definir un modelo de negocio de su emprendimiento así como el MVP y no tienen socios ¿es recomendado constituir la empresa formalmente? ¿no es recomendable constituir la empresa? ¿cómo es ese proceso que ustedes que recomiendan cuando un emprendedor recién está iniciando está testeando y validando todo el negocio? Sí y bueno esa pregunta me ha tocado enfrentarme muchas veces con ese tema y la verdad si es que todavía ni siquiera el modelo de negocio está totalmente validado cuando menos está proyectado como un MVP al menos yo a veces digo yo muchas veces he aconsejado miren modelen bien su negocio en este momento o sea asegúrense por lo menos de tener algo relativamente armado ya estructurado y sobre esa base avancen con este con la constitución y la formalización ¿no? este porque sobre todo cuando están en un estallido muy preliminar ¿no? porque si no o sea ojo que cuando tú constituyes una sociedad y la inscribes en registros públicos y luego sacas RUC ya tienes una obligación de reportar a la SUNAT así no hayas tenido ningún ingreso ¿no? este mensualmente por IGB tienes que reportar en cero entonces eso te implica que te contrates a un contador a un tributarista a alguien que te ayude para poder cumplir con esas obligaciones entonces antes de de hacerlo digamos de esa forma yo recomendaría que le demos una vuelta más al modelo que lo testemos bien y sobre esa base el siguiente paso ya sea formalizar eso con la creación de la empresa y la inscripción en registros públicos y tramitación del RUC y justo tocando el tema en que Ángela creo que comentó el tema de protección de información y ponerlo protegido el software y hay una pregunta de Javier que me pareció súper interesante es ¿cómo defines que el programa de software que tiene la empresa es protegible? ¿hay factores en complicidad funcionalidad de extensión o cómo esa parte hay Ángela o Óscar que se en realidad los programas de ordenador siempre tienen una protección en cuanto a derechos de autor o sea ¿por qué? porque siempre traen una innovación y una inventiva al momento del diseño del código entonces sí los programas de ordenador el software es registrable como derecho de autor ¿no? Sí no hay ningún problema con lo que la norma te dice en realidad es que tiene que cumplir con el registro de originalidad pero es casi prácticamente una regla por tácita de que un software por lo general se inscribe o sea no tiene ningún tipo de cuestionamiento de que no no te voy a escribir el software por tal o cual cosa además el Indecopy lo que hace cuando registra un derecho de autor es un registro automático en realidad no hace una revisión de fondo como es distinto al caso de la marca cuando tú vas a escribir una marca ahí sí el Indecopy se toma unos meses evalúa y chequea si es que no se confunde con otra marca y luego te da tu certificado de marca eso en el mundo marciano de los abogados le llamamos que el derecho es constitutivo o sea que desde que tú lo presentas eso al Indecopy y todo ese análisis previo que hace el Indecopy te da como una certeza de que ya tienes el derecho en el caso del derecho de autor la regla no es al revés en ese caso tú registras y automáticamente se registra ese software Antindecopy pero si es que alguien cuestiona después de que se ha plagiado que alguien se copió el código eso ya se somete a una discusión y algún caso en un proceso Antindecopy pero esa es un poco la diferencia Buenazo Hay un factor bien clave en los emprendedores que ahora después de constituir en Perú buscan constituir una C-Corp para recibir inversión probablemente de US o más regional ¿Cuáles son esas implicancias en términos de costo que tendría constituir una empresa en Delaware? ¿Hay algún tema de doble tributación? ¿Cómo funciona ese proceso? Yo siempre que las startups de arranque te dicen como quiero proyectarme lejos entonces me voy a constituir a Delaware que es un paso típico yo siempre lo que digo es de a poco nuevamente modelar bien y una vez que consolides de repente un país de repente ir pensando en otros y cuando ya veas que tu pisada puede ser más regional y que tengas ya digamos una y que ya el volumen amerite estructurar algo mucho más sofisticado puedes pensar en constituir la empresa desde fuera o si de repente tu mercado va a estar orientado a Estados Unidos si tu producto está orientado a ser consumido por un cierto segmento en Estados Unidos o tienes una conexión muy fuerte entonces puedes arrancar allá pero no es la gran solución de arranque hacerlo o sea no es digamos la panacea o el tema mágico de que vamos a Delaware porque tiene además unas eficaces tributarias además ojo si tú te constituyes fuera vas a tener que tener un representante allá vas a tener que tener un contador allá porque esto se somete a las reglas de Estados Unidos no de acá entonces yo siempre por eso recomiendo más cautela en el tema más consolidación previa antes de lanzarte a que esa sea la salida legal no te garantiza ningún éxito tampoco claro tengo dos preguntas más y acá cerramos con el Q&A porque eso se nos da el tiempo la primera es de Javier y comenta que actualmente por la coyuntura ha habido qué grado de flexibilidad tributaria tienen las pymes actualmente ha habido un tema por el COVID enorme y las pymes han sufrido un montón y han habido varios temas de apoyo por parte de COFID y diferentes organizaciones pero qué flexibilidad tributaria existe actualmente para las pymes no somos tributaristas pero sé que han habido bastantes programas de fraccionamiento para temas tributarios especialmente el año pasado además de los programas de reactiva que también han sido han habido hasta dos o tres tandas de reactivas pero esa es la información que tengo a la mano no tengo mayores detalles no tenemos mayores detalles pero sí por ahí va un poco el tema buenazo y justo tocando también regresando a lo que mencionó Ángela varias preguntas que veo en el slide sobre el proceso y el procedimiento de propiedad intelectual ahí Ángela fácil si puedes como que explicarnos un poquito cómo es ese procedimiento creo que hubieron varias dudas en esa parte de la propiedad intelectual el procedimiento de derechos de autor o el procedimiento de registro de marca derechos de autor de derechos de autor ok justo como Óscar les estaba comentando hace un ratito el procedimiento no incluye una revisión de fondo de la autoridad respecto al contenido de la obra ok el procedimiento en realidad incluye la presentación de una solicitud el pago de un arancel se va a acompañar la obra que se está registrando tenemos que identificar plenamente cuál es la obra cuáles son sus características hay algunas obras que tal vez por ahí por ejemplo en cuanto a registros fotográficos u otros vamos a tener que por ejemplo en el caso de software dar una memoria descriptiva en la que se explique claramente cuál es el funcionamiento la tasa de registro es de 390 soles y bueno en líneas generales ese es el trámite buenísimo buenísimo muchísimas gracias Ángela muchísimas gracias Oscar en realidad hay un montón de preguntas adicionales pero el tiempo se nos se nos fue quiero compartir súper rápido mi pantalla y por favor aún no se vayan en realidad estos eventos no los podríamos hacer si es que no mejoramos la experiencia de ustedes cada día así que sería increíble que nos puedan apoyar llenando esta pequeña encuesta es una encuesta de un minuto no más y voy a compartir el link de la encuesta y es una encuesta súper chiquita solo tienen que colocar un número y comentar alguna cosa pequeña dura menos de un minuto les doy cinco segundos para que puedan hacerlo es súper rápido y nada más bien muchísimas gracias por participar de este evento espero vamos a estar compartiéndoles la grabación en unos días y también subirlo a nuestras redes así que si es que quieren recapitular algunas cosas que Ángela o Óscar tocaron vamos a compartirlo por redes sociales y nada y Óscar ahí he visto que también colocó su correo y en redes sociales también nos podemos ubicar en LinkedIn y en Twitter Instagram como Newbox Legal o Newbox y ahí estamos siempre compartiendo también mucha información bien resumida y como bien fácil de acceder relativo a estos temas Buenazo muchísimas gracias los estamos viendo en una siguiente oportunidad y nada gracias cuídense chau 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 nos vemos chau